Acabamos de estar reunidos con las peñas, las distintas peñas del Linares Deportivo, porque pensamos que actualmente con la obra del campo del Linarejo y con todos los temas que surgen, pensamos que son la parte más representativa de la afición, ya que nos encantaría poder tener un espacio donde acogiésemos a los 3.000 aficionados de Linares Deportivo, pero, por desgracia, no es posible ni tampoco hábil. Yo creo que es de responsabilidad política también sentarse con las distintas peñas, ya no solo en este caso, que son las peñas de Linares Deportivo, sino con la ciudadanía en general, porque creo que el mayor trabajo que debe hacer un político es siempre hacer lo que el ciudadano pide y las necesidades que el ciudadano tenga, y creo que esa es la mayor responsabilidad y el mayor trabajo que debe hacer un político en cualquier institución. No hubiese encantado que el motivo de la reunión que hemos mantenido con las peñas haya sido algo bonito, algo entrañable, como es, por ejemplo, que las obras del Linarejo van bien, que van bien, que el Linarejo ha formado un buen equipo, que también es una realidad, pero, por desgracia, el principal motivo por el que una mañana de agosto, que sabemos que es un mes bastante inhábil, hemos juntado a las peñas, ha sido otro del que hablaremos más adelante. Recientes acontecimientos que ha habido con respecto a los patrocinios de Linares Deportivo, nos obligan a también dar hoy esta rueda de prensa, que, como digo, es algo de lo que hablaremos más adelante. Ahora yo creo que es momento de empezar esta rueda de prensa hablando de cosas un poco más amenas y, sobre todo, de soluciones más que de problemas, que es lo que el equipo de auxiliar Olmo lleva haciendo un año. Nosotros, como bien se está demostrando en este poquito más de año de Gobierno, estamos con el deporte, este equipo de Gobierno, el equipo de auxiliar Olmo, está con el deporte y está con los deportistas de nuestra ciudad. Uno de los mayores ejemplos es los patrocinios que se han venido haciendo este año pasado, en donde hemos incrementado la partida de patrocinio en todos los clubes. Todos los clubes que reciben patrocinios han podido observar cómo ha habido un incremento del mismo y, en especial, en Linares Deportivo. Era un compromiso que este equipo de Gobierno hizo y que lo está cumpliendo y que así lo va a seguir haciendo. Me gustaría también comentar que el año pasado este ayuntamiento aportó una suma de 200.000 euros para el patrocinio de este club y que no nos vamos a quedar ahí, lógicamente, y vamos a seguir trabajando en ello, como también, por ejemplo, lo hemos hecho con el campo del Linarejo. Cuando este equipo de Gobierno llegó al consistorio, nos encontramos uno de los mayores proyectos deportivos que se conocen en nuestra ciudad, totalmente paralizado, totalmente paralizado por el equipo de Gobierno anterior, porque lo único que había que hacer era sacar licitaciones, lo único que había que hacer era trabajar un poquito y parece ser que no fue así. En el momento en que este equipo de Gobierno llegó al consistorio, como venía diciendo, nuestra principal preocupación era el hecho de poder perder esa subvención que no había dado la Junta de Andalucía. Como todos bien saben, la Junta de Andalucía aportó 9 millones de euros para la remodelación del campo del Linarejo. Nuestro trabajo fue simple, comenzar a trabajar, comenzar a ponerlo a las pilas y a sacar tanto la licitación del proyecto de obra como la licitación de quien iba a realizar esta obra. Y así lo hicimos. En un año, ahora podemos darnos la enhorabuena de que el 1 de julio comenzaron estas obras, que tienen un plazo, como bien todos sabéis, que ya se ha comentado, de 26 meses. Hemos contado con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, algo que siempre lo vamos a recalcar porque estamos hablando del grosso de lo que nos va a costar esta remodelación, lo ha puesto la Junta de Andalucía. Y la verdad que entristece un poco ver cómo otras instituciones más cercanas, porque deberían de ser más cercanas que la propia Junta, nada más que por geografía, como es la diputación de Jaén, ni ha estado ni tampoco se le esperaba, por desgracia. Es triste decirlo, pero es así. No contamos con su apoyo para el campo del Linarejo, pero también, pues bueno, ahora hablaremos un poco más adelante de las otras circunstancias que nos hemos ido encontrando con esta institución. El compromiso de la Junta fue pleno, fue pleno tanto por esta ciudad como por el deporte de la misma, como por el club del Linarejo deportivo, porque, como bien sabéis, el campo del Linarejo es el buque insignia de este club. Y así ha sido, ¿no? Se ha cumplido la palabra en todo momento de que esto iba a llegar a ser una realidad. Finales del 21, si no recuerdo mal, ya había unos primeros contactos de que la Junta iba a apoyar este proyecto y que iba a apoyar, por ende, al Linarejo deportivo y al deporte de nuestra ciudad. Y así lo hizo. Antes de hablar de los patrocinios y de los problemas que han ido surgiendo, pues me gustaría anunciar novedades que va a aportar este ayuntamiento en este tema. Para comenzar, pues bueno, me gustaría decir que con los remanentes de este año 2024, el ayuntamiento va a añadir 50.000 euros más al patrocinio del Linarejo deportivo, quedando un patrocinio total de 150.000 euros. Esto denota una apuesta firme por el deporte de nuestra ciudad, una apuesta firme por el Linarejo deportivo, porque yo creo que a la institución es el mayor trabajo que deben hacer. Lógicamente, hay muchos otros trabajos que es atender a los clubes, atender a los ciudadanos, trabajar por ellos, poner a la parte técnica del ayuntamiento, que muchas veces la necesitan también a su disposición. Pero realmente lo que un club necesita hoy en día, con la cantidad de gastos que surgen y más en este tipo de categorías y en este deporte, es una aportación económica, eso que no le quepa duda a nadie. Entonces, nosotros tenemos claro que esas son las necesidades principales que tiene el club, al igual que muchas otras, y yo creo que a día de hoy las estamos cumpliendo y así las vamos a seguir cumpliendo. También me gustaría añadir que vamos a aprovechar un espacio de la equipación, de la primera equipación del Linarejo deportivo, en donde vamos a promocionar algo que pensamos que es muy importante. Linarejo, como bien hemos dicho en muchas ocasiones, debe de ser un atractivo turístico y un atractivo comercial para darnos a la provincia, darnos a Andalucía y darnos al resto de España. Eso se consigue, lógicamente, no puede ser de otra forma que de ir promocionando nuestra ciudad y también promocionando aquellas cosas que pueden ser un revulsivo turístico para nuestra ciudad. Entonces, vamos a contar con un espacio en la equipación del Linares en donde vamos a promocionar Cástulo. Con la marca Cástulo Vive vamos a poder mostrar al resto de ciudades con las que va a competir el Linarejo deportivo, ya no solo eso, también estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de la cantidad de ciudades que nos van a visitar y también de la gente que va a ver estos partidos de fútbol, en donde vamos a mostrar uno de nuestros mayores atractivos turísticos que tenemos en Linares. Y así debe de seguir siendo, como es Cástulo. Tenemos varios logotipos, ahora mismo es algo que estamos en contacto con el club. También os puedo informar que no tenemos todavía con certeza el sitio donde va a ir esta publicidad, la equipación, pero algo que, bueno, estamos en contacto con el club y que más pronto, pues, bueno, habrá novedades. Nos parece que esto es algo muy interesante y muy importante, ya que la ciudad ibero-romana de Cástulo debe de ser un atractivo turístico sin precedentes para la ciudad. Así lo venimos diciendo este equipo de Gobierno y así va a seguir siendo, tal como también la Junta está apostando firmemente a este entorno turístico que tenemos en nuestro municipio. Me gustaría también, bueno, pues comentar un poco las distintas… lo que ha pasado estos días atrás. Como bien todos sabéis, pudimos conocer hace unos días, a través de un comunicado oficial que hizo el propio club de Linares Deportivo, en donde, pues, bueno, se nos informaba que la Diputación de Jaén dejaba de patrocinar la marca que ellos tienen, que es la marca Jaén París Interior. La verdad que esto nos ha pillado un poco de sorpresa. Yo la verdad que me sorprende mucho, a este equipo de Gobierno nos sorprende mucho que la Diputación haya dado la espalda a Linares Deportivo de esta forma, porque dar la espalda a Linares Deportivo es darle la espalda al deporte en Linares, al igual que dejar de lado al Linares Deportivo es también dejar de lado al deporte de Linares. Y es algo que yo creo que es muy importante, ya no solo por la dotación económica que se da. Estamos diciendo que la Diputación de Jaén directamente no quiere saber nada de Linares Deportivo, no quiere apoyar esta marca, que es Jaén París Interior, y es la verdad que darle la espalda totalmente al club, a su afición y al deporte de Linares en general. También pudimos conocer que, lógicamente, una vez que Linares Deportivo hizo este comunicado oficial, la Diputación hizo una rueda de prensa en donde la señora diputada Colomó explicó que la Diputación no se encarga de patrocinar a clubes que estén en cuarta categoría nacional. Algo que, bueno, también me asombró a mí mucho más, ya no solo el hecho de que no quieran contar con el Linares Deportivo ni con Linares para patrocinarlo, ya el hecho de que encima tengamos este tipo de excusas, porque a mí me sonó a excusa, la verdad, me sonó a una clara excusa estas afirmaciones que hizo la señora Colomó en una rueda de prensa. Ya que todos conocemos que en Jaén actualmente hay tres clubes de baloncesto que juegan en la Liga EVA, que la Liga EVA, para quien no lo sepa, es la cuarta categoría nacional, y todos están patrocinados por Jaén París Interior. Pero también, si nos vamos a Andújar, el club de baloncesto Andújar también está patrocinado por la marca Jaén París Interior. Estamos hablando de clubes de cuarta categoría, Liga EVA, que yo, sinceramente, me alegro un montón por esos clubes. Yo quiero todo lo mejor para los clubes que tenemos alrededor y, además, no quiero que se malinterprete mis afirmaciones, pero es cierto que cuando la señora Colomó dice que no patrocina Linares Deportivo por ese motivo, me suena a excusa cuando tenemos el claro ejemplo a escasos 40 kilómetros. Entonces, me suena claramente a excusa, porque yo creo que cuando existe una falta de argumentos, se buscan siempre excusas, pero cuando las excusas no tienen cabida ninguna, lo que aparecen son las mentiras, que es lo que parece que las afirmaciones de la señora Colomó, porque claramente estamos viendo el ejemplo. Este equipo de Gobierno no va a dejar Linares Deportivo de lado, no va a dejar al deporte de nuestra ciudad de lado, va a estar siempre con ellos, va a apoyarlos en todo lo que sea necesario, con diputación o sin diputación. Hemos visto el ejemplo con el campo de Linares Deportivo. Ellos no aparecieron, pero tampoco las esperábamos. Decir a toda la afición de Linares Deportivo que este equipo de Gobierno sigue asombrado por la decisión que ha tomado la Diputación, que nosotros, este equipo de Gobierno, el equipo de Auxi del Olmo, va a estar con ellos, con el Linares Deportivo y con el deporte de Linares en general, que vamos a seguir apostando por el club más representativo de la provincia, y no lo digo yo, lo dicen los datos. Hemos conocido hace escasos días también, por poner un ejemplo, un medio de Twitter oficial en donde sacan estadísticas de visualizaciones de clubes y demás que el Club Linares Deportivo ha sido el octavo club de España, contando con clubes de primera división y demás, con más visitas recibidas en el mes de julio, 14 millones de visitas en total. Entonces, yo creo que lo de cuarta categoría o demás, yo creo que realmente es porque hay algo en contra de este club, hay algo en contra de esta ciudad, o hay algo que a mí se me escapa a mi entender, la verdad. No sé si es un ataque directo a nuestra ciudad, no sé si es un ataque directo al deporte de nuestra ciudad, o no sé si es un ataque más personal al propio club. Lo único que nos queda ahora es esperar, esperar a ver la oposición de nuestra ciudad, el Partido Socialista, qué excusa va a poner, porque yo estoy seguro de que lo que vamos a recibir en los próximos días va a ser algún comunicado del Partido Socialista poniendo alguna excusa de por qué no se ha patrocinado al Linares Deportivo en esta ocasión. Sabemos que a estos clubes que he nombrado anteriormente, de baloncesto y demás, así es. De fútbol sabemos que en otras ocasiones ha habido clubes de la provincia en donde se ha patrocinado estando en cuarta categoría nacional. Eso es algo que lo sabemos todos, yo creo que, vamos, si el que conozca un poco el fútbol en la provincia sabe perfectamente de qué club me refiero, una ciudad que está cerquita de Jaén, también le ha patrocinado la marca Jaén París Interior estando en cuarta categoría. Es por este tipo de cosas por las que creemos que teníamos que dar esta rueda de prensa y mostrarle a la ciudadanía lo que ha pasado, porque cuando se saca una nota de prensa en donde se afirma que esto no pasa, cuando lo están haciendo, es algo que a mí personalmente me parece indignante, porque yo estoy aquí para defender a mi ciudad y defender a mis colores, y es algo que así tenemos que hacerlo y así vamos a seguir haciendo. Sí, pues bueno, la reunión con los clubes, o sea, con la afición, perdón, con las peñas, ha sido, la verdad, que bastante buena. Hemos podido estar, tanto ayuntamiento como el club, con ellos, buscando también una primera toma de contacto, buscando esa primera toma de contacto antes de comenzar la temporada, ya que vamos a tener unas temporadas un poco distintas a la normalidad, vamos a tener unas complicaciones, pero bueno, yo es lo que le he transmitido a ellos. Para ayuntamiento y para club son la parte representativa de la afición, como he comentado anteriormente, queremos contar con ellos para todo, así se lo he transmitido, y me gustaría, a partir ya después de verano, ir iniciando distintas reuniones con las peñas periódicas para informarles de cómo va la obra del campo, comentarles los problemas que vayan a surgir, porque en una obra de estas dimensiones surgirán problemas, y también nos interesa mucho escucharlos, porque es lo que he dicho antes, la responsabilidad que debe tener un político es escuchar al ciudadano. En este caso, que estamos hablando de un campo que es de los aficionados y del linaje deportivo, hay que escucharlo a ellos, hay que ver las necesidades que tienen. Estamos también trabajando este ayuntamiento con la parte técnica y distintas concejalías, trabajando un poco en las medidas de seguridad que se van a llevar a cabo, por dónde vamos a tener la entrada a las distintas zonas del campo. Y la verdad que, bueno, a mí la sensación que me ha dado de las peñas ha sido buena. Ellos entienden claramente que van a ser unas temporadas duras de logística, sobre todo, pero que es por un buen fin, es por tener, al fin y al cabo, el campo de fútbol que se merece el linaje y que se merece el linaje deportivo. Ahí está mi sorpresa. Yo todavía no llego al entendimiento de por qué la diputación tiene esa animadversión hacia el linaje deportivo o hacia linaje en muchos aspectos. Porque a mí, por ejemplo, recuerdo cuando comenzaron la obra de, cuando comenzó a tramitarse todo el tema de la remodelación del campo del linaje. Como bien os he comentado, la diputación no estaba ni tampoco la esperábamos, por desgracia, es que es así. Pero luego, encima, nos encontramos con que cuando empezó a hacerse el olivo arena, nos encontramos una valla publicitaria enfrente del campo del Linares en donde se anunciaba esa obra. Yo es algo que no entiendo por qué se hace ese tipo de cosas. No sé si es por decir «Mira, aquí estoy haciendo yo en Jaén un estadio y encima os lo pongo enfrente del vuestro para que veáis lo que estoy haciendo en Jaén con dinero de diputación». Dinero que no vais a recibir vosotros para poder hacerlo en vuestras instalaciones. Entonces, es algo que estamos ya, por desgracia, acostumbrados a encontrarnos en este tipo de situaciones y esta animadversión pues no sé si es una venganza a los propios votantes, puede ser. Se me ocurre también que puede ser eso. La libertad es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos. Sabemos que la exposición a las redes sociales muchas veces escuchamos cosas que no nos gustan. A mí me ha pasado personalmente, a mí me pueden criticar perfectamente o me han podido criticar también cuando era árbitro de fútbol o en mi profesión de enfermero por redes sociales. Me he encontrado de esa situación porque a un político no se le puede criticar. Yo creo que los ciudadanos son totalmente libres de poner allí lo que quieran. Luego después, lógicamente, si se comete alguna ilegalidad de lo que se ponga, ya estamos hablando de otra historia. Pero eso de bloquear una cuenta oficial de una institución me parece lamentable. A mí, personalmente, lo califico de lamentable porque yo creo que la libertad es lo último que debemos de perder y la libertad por las redes sociales es que es algo que es una acción que han hecho ellos, es algo que se han buscado ellos, creo yo, el hecho de que la gente pueda estar mosqueada y que la gente le pueda criticar. Entonces, la verdad que me parece lamentable que se hayan bloqueado esas cuentas para que la gente dejase de criticar porque, bueno, sabemos que en las redes mucha gente critica muchas veces de forma demasiado alterada, pero también hay muchas críticas constructivas y parece que no las quieren ver. Gracias. 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 Gracias.